Hola que hace el episma de Kirby el Gamer en otro juego Y estamos en un nuevo video de Minecraft Y estamos en un servidor que os voy a decir que lo vais a ver Y os vais a quedar un poquito con cara de WTF Porque la verdad es que es un poquito WTF Y estamos en un mod que es de DayZ ¿Os acordáis esto de supervivencia zombie? Super guapo, super guapo Que ya había servidores y tal Solo que esta vez en el pack de mods de Tekid No de Tenchini, el Tenchini Launcher Pues tiene el mod número 1 que es este Que es el de Deathcraft y dije Voy a instalarme a ver que tal Que supone que es con mods y supervivencia zombie Y al instalarlo me he dado cuenta al entrar que si le damos F5 Se nos pone la tercera persona Pero se pone realmente como una tercera persona de verdad Y digo, joder, tengo ganas de grabarlo Voy a subirlo, enseñarlo con todos vosotros Que además es el multijugador Y yo que se, si os mola incluso podríamos subir Incluso alguna miniserie o algo Yo que estaría guay, que ya sabéis que me gusta subir cosas de Minecraft y tal Pero bueno, que me molaría también esto Súbelo aunque sea Así que a ver, veamos, aquí pone las reglas Se supone que me deberían de haber mandado un tutorial Pero como me imagino Que será más o menos lo mismo Pues... Cosa que hay que decir Como me imagino que será más o menos lo mismo que el juego ¡Hostia! Que con control es un zoom Vale, vale, vale Control es un zoom El resto de teclas de para que valdrá Type R spawn Que raro, ¿no? Spawn R spawn You have been teleported A ver, a ver, a ver, a ver, veamos Vale, os comento Eso sí, es supervivencia Nos ponemos aquí y ala Y a sobrevivir ¿Cómo? Pues la verdad que no tengo ni puta idea No sé si deberíamos encontrar No se puede romper nada Por lo que estáis viendo no se puede romper nada Y me parece Que lo que tengo que encontrar son las cosas Por ejemplo, armas, munición y tal De las casas Lo bueno que tiene este modo de juego Además con mods Si es que va a haber objetos nuevos Creo yo que habrá objetos nuevos De acuerdo, creo yo, seguro La interfaz como podéis ver es nueva también O sea, es todo en general mucho más completo Que lo que podría ser un servidor sin mods Y la verdad que Me hacía bastante ilusión subir este modo de juego Desde hace bastante tiempo Un modo de juego que estuviera completo como esta vez Y pues, pues aquí estamos Así que a ver, a ver, a ver cuánto sobrevivimos Y a ver cuánto se apoya Hola Me vas a matar tú a puños No, no, menos mal que no es un cortito De los que se quedan a matarte a puños Porque yo es que esa gente Me quedó un cara de what the fuck ¿Qué pasa, colega? Sí, sí, no te rayes, tío Estamos los dos aquí perdidos Buscando materiales No sé si es que el servidor va lag O es que él tiene lag O es que el servidor es de Oceanía Que también puede ser Que sí, el servidor este está a tomar por culo Así que estamos un poco jodidos, ¿vale? A ver, posiblemente os estaréis preguntando Nacho, ¿cómo podemos jugar este servidor? Este modo de juego, esto En la descripción del vídeo tenéis El link de descarga del launcher oficial De Technic Launcher, ¿de acuerdo? En que podéis descargaros el launcher, tal Os logueáis Es premium No lo hay no premium Y no puedo encontrarlo Porque es que este modo es único, ¿vale? Solo es creado de... Solo es creado premium Y no podría pasar uno premium Pero bueno, los que lo tengáis Pues podéis disfrutar de ellos Que no puedo deciros nada Solo que lo siento Y que por lo menos Véis tenéis mis vídeos para verlo ¿Qué queréis que os diga? Yo lo siento Yo lo intento, ¿vale? Yo siempre intento encontrar Si puedo o alguna vez Algo no premium y tal Pero es que no premium Y que sea bueno Es muy difícil encontrar Tanto servidor Como pack de mods Pack de mods es un poquito más fácil Mira, hay gente que hace packs de mods Muy guapos Y es más o menos sencillo Pero... No sé Aparte es que, no sé Yo, ¿yo pa' qué? ¿Yo pa' qué? Me pongo a hablar en un vídeo Sobre los premium y los no premium Bueno, eso, eso Por lo que estoy viendo Me imagino que será el fin del mapa En plan de You shall not pass This is the end of the map Y por aquí como no va a haber nada Muy seguramente Pues voy a seguir el camino este A ver si me lleva a algún sitio Porque es que Como... Es que lo que más me gusta de esto Es que mirad Puedo puto jugar así O sea Decidme vosotros En qué puto servidor de Minecraft Con mods Sin mods O lo que sea Podéis jugar así No, no De verdad Decidmelo Porque yo no lo comprendo Y es que jugar así es una Maldito hipo Es una gozada O sea Es en plan de Hola Estás jugando un servidor de Minecraft Tengo hipo De mods En tercera persona Una tercera persona muy real Y Nacho Se va a morir de hambre Porque no encuentra nada de comida Y las setas me las podré romper y comer Es que hay gente muriendo todo el rato Tío Mirad arriba la de mi peña que muere No puedo Joder pues Si no hay ninguna casa En ningún pueblo No hay nada ¿Qué hago? Porque ahora mismo Actualmente lo que estoy haciendo Es caminar lo que vendría a ser Un poquito En círculos Sin encontrar Puto nada ¿Sabes? Como que no me hace gracia No encontrar nada Es que si dijéramos que hay una casa O algo Hola Mira un zombie Es del mod No es un zombie de Minecraft normal A ver No sé si le podré matar a puños Es que claro Si tuviera algo en el inventario Pero es que No tengo nada tío Y matar a los zombies a puños Voy a probar Voy a probar para ver que pasa Ven aquí cabrón Hola Vale Hijo de puta Vale, vale, vale Por lo que estoy viendo Pegan mucho Check Blood Levels Me ha hecho sangrar No le matas Así como así No le puedes matar Te destruye De dos hostias Vale Entonces Barra Respawn Vale, vale Estamos aprendiendo Poquito a poquito Que los zombies Están muy OP Y que no te debes De enfrentar a ellos A puños ¿Vale? O sea Si te enfrentas A un zombie A puños Te destruye Y creo que esta parte Es nueva Así que voy a meterme En esta casita A ver si hay algo Y si no Pues me voy a perder Por los montes Tío Para ir por el borde Del mapa No Encima se está haciendo De noche Y estoy viendo Lo que vendría a ser Una caca No veo nada No veo nada De nada Nasti de plasti Por aquí habrá un cofre O algo de nuevo Porque por aquí ya vine A ver No hay nada tío Es que no hay No hay puto nada O sea Acojonante Pues yo me voy a perder Por ese monte Yo voy a jugar Como el DayZ Es en sí un juego Un simulador de senderismo Pues digo Ya está Voy a hacer lo mismo Me voy a poner por aquí Por el monte Hacer el mongo retard Y ala A gozarlo aquí Tan tranquilamente Recogiendo nada Recogiendo Mira estoy dedicándome A podar el suelo Para hacer nada Me dedico Me gusta esto De viajar por el monte Haciendo nada Santo Dios Por favor Algo tendré que encontrar No me jodas No puedo estar todo Hay un pueblo Mira Eso es lo que yo quería Un pueblo Menos mal Tranquilos Tranquilos Que a los 6 minutos De mineceta De esto raro De DayZ Minecraft Apocalipsis Zombie No os preocupéis Que por fin Hemos encontrado puto algo Crafting Death Cure White Thunder Player Skiller Cero Bueno arriba la interfaz Ya veis como va No hace falta que os explique Y lo del oído Posiblemente os estéis preguntando Es cuanto te oyen los zombies Porque en el DayZ ¿Os acordáis? Cuando andabas con S.E.R. Sonaba menos Y los zombies te oían menos Y también había visibilidad Solo que visibilidad Me imagino que será más difícil hacerlo Así que no lo han hecho Así que a ver por aquí Vale Clic derecho Y nos dará algo Que esto es un Fireman's Axe Vale Un H de bombero Aquí que vale Esto es mierda Que se lo tengo Con clic derecho Una botella de agua vacía Una botella de soda vacía también Oh que bien encontró comida La verdad que está súper guapo Sobre todo lo de que haya objetos custom Tío no sé Eso de que haya De que sea con mods Que le añaden nuevos objetos y tal Eso me gusta mucho Esto lo voy a tirar Porque no me vale para nada Más que para ocupar espacio Hay un zombie dentro Me ha oído What the fuck Ah Te estoy pegando cabrón Vale ya está Le he matado Menos mal Humanidad 25 Estoy sangrando No me jodas Y como Buah Esto es una putada El estar sangrando Es una putada Porque es que Es que tengo encima Un poquito de lag Tío Por ser de Oceania al server Y es complicado Tío Vale Necesito encontrar Vendas Si no encuentro vendas Me matan No tío Pero dame vendas Joder ¿Para qué me dan esto? Necesito vendas Coño ¿Dónde hay un hospital? Cago en 10 O sea Actualmente Estoy muy jodido Es que encima Mira los zombies Que te vendes de mordor Colega Y cuesta la hostia Matarles 9000 de sangre Me cago en la puta Mira que zombies hay ahí Hola Dime por favor Que aquí va a haber algo Madre mía ¿Puedo cerrarlo? No puedo cerrar la puerta Si quiera Me cago en 10 Por favor Una venda No me deis un cuchillo Encima la música En el fondo Además Encrazando por culete Otro cuchillo Pero No hay Una puñetera venda Puta música Me está poniendo más nervioso Esto que la hostia Ay por favor Dadme un vendaje Solo necesito un puto vendaje Tío Caja de cereales What the fuck Que me sangro Que me muero No No, no No hay nada Tío Acojonante What The fuck Habéis oído eso Hola Yolo Me la juego Me la juego Me la juego Voy a ir corriendo What Fuck ¿Por qué coños? Ayuda Ayuda hijo de puta Ayuda Ayuda Que me están matando Que me están matando Que me matan Que me ayudes Hijo de puta Que me cago en la puta madre No puedo sprintar Madre mía Que me quedo medio revivido Corre a una casa random Se cerrarán las puertas Porque él lo cerró Tío Él lo cerró Es que él lo puto cerró Ahí está No sea así Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No me puedo creer Que no haya Un puñetero Vendaje Me voy a morir Puto desangrado Colega De verdad Que me parece Súper absurdo Que me vaya a morir Desangrado Porque el puto zombie Me pegó una colleja Y me hizo una hemorragia Del tamaño De 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 una fisura nuclear Tío Me muero Me muero Porque no tengo puto sangre Y sin sangre Pues te mueres En fin chicos Espero que os haya gustado Este primer vídeo De este servidor Y que si queréis ver más Que lo apoyéis Para Para saberlo Que no sé si os gustará o no Yo espero que os guste Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós